Un tiempo de cambio, de renovación, de necesidad, de renovación espiritual de la Iglesia a través de la pobreza de Cristo, no cualquier pobreza, sino la pobreza que asumió el Hijo de Dios cuando quiso venir en su misericordia a salvarnos, a pedir hijos, a estar en medio de nosotros porque tiene sus delicias en estar en medio de los hijos, de los hombres. Y sabemos que Francisco de Asís y Domingo de Guzmán fueron estas grandes columnas que sostuvieron la Iglesia y que le hicieron florecer con sus respectivas familias religiosas. Antonio pertenece a la generación de Francisco porque se han conocido, han tenido la gracia de conocerse en Asís, en el famoso capítulo de las esteras, en Pentecostés, que los franciscanos hacían tiempo de Francisco todos los años. Y es el mismo Francisco que guía a este Antonio, todavía temeroso, todavía en la incertidumbre de haber llegado allí a la península itálica sin saber qué hacer, lo guía al hereditorio y luego en este hereditorio los hermanos se dan cuenta de su valía, de su sabiduría que comienzan estos caminos de Europa hasta Francia, donde estuvo también en Santo Domingo, llevando el Evangelio del norte de Italia, también estuvo en Fiuli, no fue quien ha recibido allí, pero fijará su lugar en el Pérez, allá en Pábala, la ciudad que será la ciudad de sus amores, en donde entregará su preciosa alma a su novia, donde vive, vive Antonio con su intercesión. Pero sabemos que es Antonio, es Antonio de Lisboa, si uno en portugués le dice Antonio de Pábala, se enoja, pero mismo no un hermano nuestro de Brasil, es Antonio de Lisboa, o mejor dicho, Fernando de Lisboa, porque él nace allí, en Lisboa, fines de 1100, de una familia noble, familia precisamente de Murión, que como sabemos, no han tenido que ver mucho en las cruzadas, en la reconquista de la Tierra Santa de Jerusalén, por tanto, procedía de una familia de caballeros, de guerreros de Dios, por eso, Antonio es llamado también, en su mansedumbre, en su humildad, el guerrero de Dios. Nace en Lisboa un muy joven, a pesar de la oposición de su familia, la grave oposición de su familia, entra en los canónimos de San Agustín, también como Santo Domingo, los canónimos que transcurrían toda su vida religiosa en el estudio y el canto de la Palabra de Dios, en el alma de la oración de la Iglesia, que es la Sagrada Liturgia, el canto de los álamos. Y a todo en esos años se embebe completamente de la Palabra de Dios, de la sabiduría de los padres de la Iglesia, de tal manera de conocerse casi de memoria la Palabra de Dios. Pero como su familia seguía acosándolo para que dejara el monasterio de Lisboa, ciertamente con estas cosas de perpetuar una descendencia noble, etc., etc., su misión de caballero, etc., etc., a donde ocurre, a Coimbra. Y en Coimbra vivirá más apartado y lejos de todo ese ambiente de Lisboa, entregado completamente a la Palabra de Dios, la oración. Pero en Coimbra tiene la experiencia de unos personajes extraños que aparecen a mendigar en la puerta del monasterio de los nobles canónicos de San Agustín, con un hábito tanto también, con un hábito tanto también como nosotros. Entonces nos recibí y conversaba, y escucha hablar de el hermano Francisco de Asensio. Y se interesa en la radicalidad con que viven estos hombres, el Evangelio, en su sencillez, en su pequeñez, pero también en su deseo loco, porque hay algo de locura divina en Francisco de Asensio, los franciscanos, de locura divina, locura de Dios. Entonces, le expresan a Antonio este deseo de ir a Marruecos, en ese tiempo dominación y musulmana, para predicar el Evangelio, predicar a Cristo. Ciertamente no había mucha prudencia allí sobrenatural, porque sabemos que no tenemos que exponernos a partir y no. Pero, estos buenos hermanos que conoce a Antonio allí, bendigando en su monasterio el pan de cada día, viven a Marruecos y son martirizados. Son martirizados. Dan su sangre por el nombre de Jesús. Y sus reliquias son llevadas luego triunfalmente a coquilumbrar. Y eso, eso fue como un golpe de gracia en el canónimo Fernando. Un golpe de gracia porque Antonio allí experimenta el deseo de una vida radical, una vida pobre, una vida alejada, tal vez, tal vez, de esa comodidad del monasterio para lanzarse a los caminos y también morir mal. Y allí experimenta el fuego del Espíritu Santo que desea un alma noble, un alma magnana que no se contenta con las pequeñez de la tierra, sino que quiere las cosas grandes para Dios. Tal vez, un poco de locura también, pero, entonces, deja todo, deja monasterio de Cointla, deja su gran carrera de teólogo, de doctor, para revestirse de la pobreza del sallal de Francisco. Y toma el nombre de Antonio, Fernando de Lisboa, ahora es Antonio, y lo toma, ese nombre, en honor del gran padre del monarquismo, Antonio Abadza. Y Antonio pide ser llevado a los marrecos porque también quiere predicar a Jesús y quiere morir mal. Ciertamente, lo que va a ser esto vivía en él, en su sangre. Pero, la providencia de Dios que todos dispone de manera fuerte y suave tiene otros caminos para todo. Antonio llega a Marruecos y se enferma de la fiebre malúdica y entonces no puede predicar. Más que nada, es gravoso para sus hermanos atender a un enfermo y entonces con gran desilusión tiene que llamarlo a volver a Coimbra, a esta choza en la cual vivían los franciscanos allí en Coimbra. Pero, otra, por así decir, otro golpe de la providencia de Dios en el barco en el cual iba hasta Coimbra experimenta una tempestad en el mar y el barco va a encargar a Sicilia y se salva por la misericordia de Dios del naufragio. Y allí en Sicilia que hace este pobre fray franciscano, sacerdote, que nadie lo conoce, nadie sabía su sabiduría, su capacidad de teólogo, su conocimiento de la escritura, era un hermano menor, un hermano menor. Y entonces se compone un poco de su enfermedad del naufragio y los hermanos le dicen que valga a ver a Francisco, Asís. Y allí en Asís, Francisco le confía esta mirada intuitiva, sobrenatural de Francisco. Saben que es la valía de este hombre, la gracia que hay en Antonio, pero quiere que después de tanto trajil y de tanto tumulto en su vida, vidas y venidas, pueda descansar su espíritu un poco en Dios. Descansar en Dios. Entonces, fue el día de sacerdote a un electorio franciscano, Monte Paolo, y allí Antonio se dedicará a celebrar la misa a los hermanos menores todos los días y a ser cocinero. Esto no es una broma mía, es la historia. lo preparó el conseñero conventual, el gran teólogo del monasterio de Coimbra Agustino, ahora preparando la comida para sus hermanos franciscanos. Pero, gracias al domenico que falló, su evidencia se tiene entretenido, un domenico que no fue a predicar en una ordenación en el escopalio de una ciudad allí cercana. El obispo no predicaba, entonces se sentaban allí. Entonces, el pobre obispo no tiene quien predique, no vino el dominico y le dice a los franciscanos que estaban allí, hay alguno de ustedes, hermanos, que pueda decir alguna exhortación, alguna palabra a los que se van a ordenar. Y el guardián que era un hermano le dice, hermano Antonio, tú eres sacerdote, creo que el Señor te inspirará en una palabra para sacarnos de este apuro que nos pide el obispo. Y ahí la gracia de Dios, ahí el fuego que estaba escondido, su sabiduría, la palabra de Dios que moraba en él, que moraba en Antonio, porque de hecho el Papa Gregorio IX, cuando lo escucha predicar en San Juan de Letrán, dice, en verdad, este hermano es un arca de las sagradas escrituras, arca de las sagradas escrituras. Allí, en esa obispo, Antonio ilumina, expuesto en el candelabro de la iglesia luego de tanto tragedia, de tanto caminar y de tantas desilusiones que vivió. entonces los hermanos franciscanos eran muy admirados, no conocían esta perra preciosa que tenían y ahí comienzan nuevamente los caminos de Antonio, lo envían a Polonia, donde será el primer teólogo franciscano, primero que enseñe teología en la orden franciscana, abriendo un estudiantado de teología, y allí recibió una carta de Francisco de Asís. en donde Francisco con esa gracia o esa simpatía que tenía le dice Antonio mi obispo, en el programa mi obispo, porque los obispo serán los expertos en la sagrada teología y en la sagrada doctrina, me agrada que enseñes teología a los hermanos mientras Cristo no sea el desvento de la devoción y de la oración de la devoción y de la oración o sea, aquí está el inicio de esta corriente teológica franciscana que luego se crea en Buenaventura de tantos otros grandes teólogos es una teología que busca sobre todo el amor de Dios, que busca encender el corazón del amor de Dios, que busca el gusto de Dios, gustar al Señor, la dulzura del Señor y que busca incentivar la devoción o sea, la prontitud del corazón del amor para darse a Dios, para darse a Dios, o sea, un estudio no abstracto, sino un estudio que es experiencia del amor de Dios para luego poder iluminar en la predicación, como ya decía San Bernardo del cual Antonio depende tanto en su teología espiritual, no sólo se debe iluminar, sino que es necesario primero ser abrazado por el fuego del amor de Dios y si somos abrazados por el fuego del amor de Dios podemos iluminar su palabra y esto es para todos no solamente para los predicadores o los sacerdotes el Señor comienza su camino de enseñante de la teología de los franciscanos y también para defender la fe contra la mentira de la herejía cátara y también como sabemos nuestra orden nace para iluminar esta herejía terrible porque niega el corazón de nuestra fe el corazón que abre todos los misterios de la fe reservado en la Santísima Trinidad nuestro Dios amor vivo y verdadero pero no podemos llegar al conocimiento de la Santísima Trinidad si el Hijo de Dios no se hubiera hecho niño en María siempre no hubiera no se hubiera manifestado la benignidad y la humanidad de nuestro Salvador Jesús y la herejía cátara negaba la humanidad de Cristo negaba la realidad de la encarnación y por tanto los sacramentos por tanto la iglesia era un masticismo o lo que hoy en día también están las corrientes falsas de la espiritualidad de alguna especie de iluminación superior pero por nuestras propias fuerzas no por el don y la casa de Dios y de su misericordia por tanto el misterio de la encarnación está en el corazón de Antonio y por eso lo vemos con el Evangelio al ser moral arca del Evangelio de Jesucristo y por eso lo vemos con el niño Jesús la manifestación más grande del amor de Dios su hijo que se ha hecho pequeño que se ha hecho niño que se ha hecho ternura cercanía de su amor por nosotros Dios que se ha hecho necesitado Dios que se ha hecho hermano menor como Antonio dice osadamente en una de sus predicaciones Dios al hacerse hombre se hizo hermano menor como nosotros nosotros invitamos al hijo de Dios que ha querido hacerse hermano menor servidor de todos y luego no quiero este término mucho luego culminan sus días en esta ciudad como digo que será la ciudad de sus amores Páfoba en donde su predicación verdaderamente prenderá en los corazones y llevará una profundísima conversión en esta ciudad universitaria donde tanto santos estudiaron nuestro San Alberto hermano luego también Francisco de Sanchez también estudió el Padre más siglos después ciertamente la ciudad que han estudiado tantos santos allí Antonio sobre todo será un predicador de la justicia social atención San Antonio es uno de los grandes protectores de la justicia social en contra de la usura que llevaba a tantas pobres gentes a tantos padres de familia a la cárcel dejando a su familia a merced de los grandes de los poderosos que pisoteaban a los humildes y a los pobres la justicia social con un nuevo amor Antonio en Páfoba en contra de la usura pero también sosteniendo a tantos necesitados a tantos enfermos horas y horas confesando lo que hoy es la gran pacífica de Páfoba donde está su tumba en la capilla de Santa María Madre de Dios en donde atendía luego en Campo San Piero lugar cercano a Páfoba maravilloso lugar en Campo San Piero tendrá la casa del conde Tizorino que como buen franciscano Antonio quiere que le hagan una casita en un hogar una casita en un hogar entonces ahí puede estar sus oraciones sus silencios el rey tiene su casita como los pájaros y el conde Tizorino gustaba espiar como era la oración de Antonio y ahí está el testimonio de las visitas del niño Jesús que viene a confortar que viene a deleitarse con su amigo Antonio de Páfoba y ya por la hidropecial Antonio es llevado de lofermo hasta Páfoba y muere en las puertas de Páfoba a la archera en el monasterio de las Tamianitas sobre las damas pobres las tarizas como llamamos ahora cantando a María cantando oh gloriosa Domina este himno precioso a la madre de Dios oh gloriosa Señora excesa más que los astros con tu sagrado pecho das la leche en su providencia te ha creado cantando a María y con estas palabras tan hermosas entrega su alma preciosa a Dios Antonio dice veo a mi Señor veo a mi Señor mis hermanos yo he tenido la gracia de estar Páfoba tres veces y estar en la tumba de Antonio rezando la misa también allí y verdaderamente uno descubre que los santos no son personajes santísimos no son personajes del pasado sino que verdaderamente son amigos cercanos del pueblo de Dios uno queda impresionado de tantas tantas personas incluso de otros países de Asia de la India que van con sus atuendos tradicionales para visitar al santo de los milagros y estar allí junto a su tumba dejando las fotografías de los enfermos sobre todo de los niños enfermos que son confiados a la intercesión de Antonio no solo las cosas perdidas y se vive un clima de oración y uno experimenta que Antonio del Padre está viviendo está escuchando está intercediendo está consolando confortando como buen amigo de Jesús y está llevando a Jesús y sigue su obra de reconciliar con su palabra porque también no sé cuantos profesionarios hay allí en el santuario de Padova tantas personas se reconcilian con el Señor con el santo en la vida en el río o sea mis hermanos y hermanas para los santos la muerte no es el final sino que es el comienzo del camino por eso hoy nos encomendamos a Antonio que interceda por el pan nuestro de cada día viene el santo del pan porque lleva en sus brazos a Cristo niño el pan de Belén que se ha hecho pan de vida para nosotros pero sobre todo que nos dé el poder alimentarnos de la palabra y hacer también cada uno de nosotros como María Santísima don María inmaculada sagrarios de la palabra de Dios en nuestra vida para iluminar y dar el calor de la bondad de Dios de la ternura de Dios que solo esplandece en Antonio a nuestros hermanos deseados a los que más sufren a los enfermos a los que necesitan una palabra o una presencia de conciencia santo de la palabra María de Dios Gracias por ver el video.